Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Clean Market La Pulga, ubicado en el 6717 Honkinsville Road en Macon, Georgia, abiertos sábados y domingos. Desde Macon, Georgia. Estas son las noticias con Ana Hernández. El reporte semanal con las noticias más importantes. Permanece en sintonía y entérate de lo más relevante. Estas son las noticias con Ana Hernández. Saludos y bienvenidos a esta edición de Estas son las noticias. Les habla Ana Hernández. Esta semana les traigo noticias del centro de Georgia. Cubriremos tópicos que van desde educación, política e interés humano hasta una entrevista con el profesor del año del distrito escolar Macon Bid. No se vaya que tenemos las noticias en detalles luego de estos comerciales. Estas son las noticias con Ana Hernández. El Dorado Mexican Grill and Bar está ubicado en el 3555 de la Merced University Drive en Macon, Georgia, al cruzar del Macon Mall. Venga y disfrute el sabor auténtico. Burritos, enchiladas, quesadillas, fajitas, tacos y muchos más platos de la mesa mexicana. Relájese con una de nuestras deliciosas bebidas. Venga a El Dorado Mexican Grill and Bar 3555 Merced University Drive. Smiley Flynn, marque la pulga. Ayude a la reserva del Cuerpo de Marina a poner una sonrisa en las caras de los niños de nuestra comunidad. Dona tu juguete nuevo sin envolver en la oficina de Smiley. Por cada donación de juguetes recibirás un boleto dándote la oportunidad de ganar hasta mil dólares. Todos los juguetes serán donados al Cuerpo de Marina para la Fundación Talks for Kids. Una entrada por juguete donado. Sorteo se celebrará el domingo 19 de diciembre del 2015 a las 2 de la tarde. Tienes que estar presente para ganar. Las reglas están en las oficinas de Smiley. Smiley Flynn, marque la pulga. Abiertos sábados y domingos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. 67 17, Humphysville Road, Macon, Georgia. Telefono 478-788-3700. No puedes decir Smiley si no sonríes. Gracias Mir por su sintonía. Comenzamos en la ciudad de Warner Robins, donde el 19 de noviembre Miss America visitó la escuela elementar David Perdue. Ella llevó su mensaje de niños saludables hacen América fuerte. Miss America, que es de la ciudad de Warner Robins y sus padres son dueños de Cantrell Center, un lugar donde se hace terapia física y donde su papá es nutricionista. La reina de belleza habló a los estudiantes y les explicó que es de suma importancia el tener una dieta balanceada, hacer ejercicios y estar bien enfocados en los estudios. Ella es una estudiante de Mercer University. Miss Cantrell le dio la oportunidad a los niños a que le hicieran preguntas. Veamos qué dijo a la pregunta de por qué quiso participar en Miss America. He aquí su mensaje para los niños del centro de Georgia. Veamos. ¿Qué college did you go to? I went to Mercer University, which is in Maine. Carly, what's your question? What inspired you to be Miss America? That's a very good question. That was a very adult of you. So, what inspired me to be Miss America was, number one, the service opportunities that it provides. Number two, the scholarship money to help me go to school and further my education. And number three, the opportunity to be a role model for young women like you and somebody to look up to who does good things in the world. So, my platform is called Healthy Children Strong America, and my parents are both physical therapists, my dad's a nutritionist, and so I grew up in a very health conscious household, and growing up being so health conscious made me realize how many kids don't have that opportunity. And so, with Georgia being the second most obesity, it really started my platform, and made me want to help kids to defeat childhood obesity. For now, let's get started. La раз-majorger. Estamos en la temporada en que las casas y los negocios se llenan de luces y alegría. También es la temporada para ayudar a otros que son menos afortunados. Usted puede comer delicioso pollo de Chick-fil-A y contribuir a la organización Habitat for Humanity del Condado Houston, una organización que ayuda a construir casas a bajo costo para familias necesitadas. Chick-fil-A, ubicado en la avenida GA 96, encendió las luces de Navidad el 23 de noviembre. En la actividad estuvo presente el arcarde de la ciudad de Warner Robins, hubo entretenimiento para toda la familia y el bello árbol de Navidad iluminó la noche. La actividad de Navidad Recuerde, cuando vaya a Chick-fil-A de la avenida GA 96, o el que está ubicado en Watson Boulevard, además de comer pollo, contribuye poniendo dinero en las alcancías localizadas para ayudar a las familias de bajo ingreso a lograr su sueño de tener su hogar propio. Si usted necesita más información, puede llamar a Houston County Habitat for Humanity al 478-328-3388. Se habla español. Houston County alberga la Escuela de Carreras Técnicas del Año. The Houston County Career Academy, ubicada en el 1311 Cordero Road en Warner Robins, recibió esa distinción el 4 de noviembre del presente año. El vicegobernador del estado, Casey Cable, presentó a la academia un certificado y algo más. Most recently, our charter school was named, the charter school, Houston County Career Academy was named the College and Career Academy of the Year for the state of Georgia. We received this award over in Brunswick at Lieutenant Governor Casey Cable's Business Summit, and we were in Brunswick. We had to compete for this award. There were questions that we had to answer, submit a video, submit evidence to show evidence of what we've been doing here at the House and County Career Academy to afford us this opportunity for this award. So we were very surprised and elated when we received a financial stipend for receiving this award. I just didn't know it came with money, so that made the award that much better. La academia está diseñada para dar cabida a la formación profesional del estudiante en el área de tecnología. Los estudiantes asisten a su escuela regular y luego vienen a la escuela por un periodo de dos horas donde se le facilita la instrucción básica de sus áreas de interés y podrán al final de su entrenamiento obtener un diploma técnico profesional que le permitirá trabajar tan pronto como se gradúen. Algunas de las carreras que se ofrecen son mecánica automotriz, ciencias de la computación, cosmetología, artes culinarias, enfermería, redes informática, ingeniería, fabricación, justicia penal y ayudante de maestros. En el día de hoy estamos en mi clase que se llama Teaching as a Professioning en la Career Academy, que es una charter school que es básicamente como otro tipo de forma de colegio, se podría decir, porque nos prepara para nuestra profesión en el futuro. En esta clase en particular nos preparan para ser profesionales en la educación, en el estudio de educación. ¿Alante de maestra quieres algún día cuidar niños en un daycare, head start, lo que usted escoja? Yo en particular quiero ser maestra. Tengo mi badge de condado de Houston County. Es mi badge oficial de comprobante de que llevo en esta clase, en esta carrera, dos años ya. Algunos cursos pueden recibir créditos universitarios. Si su hijo o hija están interesados en una de estas carreras, pueden desde ya comenzar a pedir información en www.hcca.hcbe.net o puede llamar al 478-322-3280. No se vaya que regresamos con más de Estas Son las Noticias. Estas Son las Noticias. Llame al 1-800-DIABETES o visite portufamilia.org barra examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Smiley free, marque la pulga. Ayude a la Reserva del Cuerpo de Marina a poner una sonrisa en las caras de los niños de nuestra comunidad. Dona tu juguete nuevo sin envolver en la oficina de Smiley. Por cada donación de juguetes recibirás un boleto, dándote la oportunidad de ganar hasta mil dólares. Todos los juguetes serán donados al Cuerpo de Marina para la Fundación Tops for Kids. Una entrada por juguete donado. Sorteo se celebrará el domingo 19 de diciembre del 2015 a las 2 de la tarde. Tienes que estar presente para ganar. Las reglas están en las oficinas de Smiley. Smiley free, marque la pulga. Abierto sábado y domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde. 6717, Humphrey Hill Road, Macon, Georgia. Telefono 478-188-3700. No puedes decir Smiley si no sonríes. La ciudad de Macon recibió la visita del candidato presidencial por el partido republicano Donald Trump. Cerca de 6,000 personas se congregaron en el Macon Coliseum para escuchar el mensaje de que hagamos América Grande de nuevo. Además de los que fueron a escucharlo, un pequeño grupo de personas estuvo presente para protestar en las afueras del recinto en que se celebró la reunión. Nuestro papel como periodistas responsables es escuchar ambos lados, exponerlos y dejar que usted tome una decisión. Lamentablemente, las personas que estaban a cargo de darnos el pase de prensa nunca nos regresaron las llamadas ni las comunicaciones que tuvimos con ellos. Por consiguiente, las personas que protestaron sí nos dieron su punto de vista. We're here to say to Donald Trump and his ilk that we do not appreciate his sentiments and his views on immigrants. We do not agree with his views on the refugees. We do not agree with his views on President Obama. We do not agree with his views on Islam. And we definitely do not agree with his views when he makes fun, a mark, a disabled person. America is greater than that. This is a country of immigrants. And I think we have to be more, not only more tolerant, but more accepting of people who are different than we are. Diversity is a strength in this country. And we are a more diverse country now than we've ever been. And we are a better country now than we've ever been because of it. So when he says make America great again, I don't know what he's talking about. He's talking about a time when there were only all white people doing things in this country, but in charge of everything. Is that what America, that's when America was great? That's when America was at its worst, not at its best. America is at its best when it embraces all people from all over the world. La joven de origen mexicano, Linda Carvajal Jacinto, escribió una carta para el señor Trump, pero no tuvo la oportunidad de entregársela. Ella nos expresó su sentir sobre esta situación. Vine a oponer a Donald Trump para que no sea presidente porque no es justo lo que está haciendo, lo que quiere hacer con los inmigrantes. No es justo para los ciudadanos de aquí, los hijos que tenemos padres que son ilegales. Como ser yo que estoy estudiando, no sería justo que me quitaran a mis padres de más por ser inmigrante. Que él no ve que nosotros hemos ayudado a este país. Dice que quiere hacer de América que vuelva a ser mejor again, otra vez, pero la verdad no puede ser así. Porque está quitando mucha educación, porque somos una gran popularidad de hispanos aquí en América. y no sería justo. Somos los estudiantes de aquí, hemos estado apoyando a este país, hemos estado estudiando para hacer de este un mejor lugar. El país, con los estudiantes podemos tomar carreras importantes y grandes que pueda ayudar al país. Pero si nos quitan eso, ¿cómo lo vamos a poder ser? Si los jóvenes somos el futuro de este país. Como ya saben, amigos, para nosotros la educación es un tema muy importante el cual seguimos y apoyamos. Esta semana es la semana de American Education Week o semana de la educación americana. Y en nuestros estudios me acompaña el señor Brian Butler, quien es maestro de ciencia en la escuela secundaria Rutland. Él también fue maestro del año de la escuela del 2014-2015 y maestro del año del distrito BIP del 2014-2015. Pero no solamente eso, el señor Butler también estuvo nominado para ser el maestro del año del estado completo de Georgia. Bienvenido, señor Brian. Gracias. It's great to be here. So this week we're celebrating American Education Week and it's a great opportunity for us to celebrate public education and to honor those educators who make a difference in our children's life. You are obviously one of those educators. You were Rutland Teacher of the Year. You were BIP County Teacher of the Year and you were in the top 10 to be the Teacher of the Year for the whole entire state in Georgia. But not only that, you're also the president of the Georgia Science Teacher Association, right? Wow. That says a lot about your qualities as an educator. Well, thank you. I really, I had no intentions of being an educator when I was young. Wow. While I was in the Air Force, I had the opportunity to teach weather to new enlisted members of the Air Force and I actually fell in love with it. And so when I decided to make a change in my career path, I decided to go into education. That's how I ended up in middle Georgia was through the Air Force and I've been here for, oh, about 12 years now. And so I've been teaching, this is my ninth year. Okay. All in BIP County and I really enjoy it. I just love working with our young people. I think it keeps me young too. So what would you say is your educational philosophy? For me, I look at education as, I'm not a science teacher. I am a teacher or more of a guide. I look at it as, you know, our students, they all have hopes. They have dreams. And I think my goal for me as an educator, I want to help each child find out how they can pursue their goals. Because we all have those dreams, but finding the map, you know, how do you get there and helping them see that. And I also think that, you know, you hear a lot about educators and teachers should motivate their students. Well, I kind of look at it a little bit differently. No one can motivate another person. All motivation comes from within. So I look at it kind of as, I think I need to figure out what that child wants, figure out what I can provide to help them, and then bridge that gap. How can I make them want to pursue this or learn this information, make it meaningful to them? Right. Which in a way motivates them to learn because of the way you're doing your teaching. If you can relate something to your life, it's so much more interesting. You know why you're doing it, and you're much more motivated to do it. And teaching is not an easy career. What would you say is your number one highlight in your teaching? I would say of, you know, the awards and all of those things, they're great. But last year I had the opportunity to be selected as star teacher. And for your viewers, what that means is a high-achieving student at your school gets to select the one educator that they think had the most impact on their education and guiding them. And when you receive an award from your boss or from your employer, from your co-workers, it's great. But as an educator, the top thing you can receive is a thank you from one of your students. That's right. That was definitely one of many highlights. And I've got to throw one other little thing in there. I was having a little bit of a rough week this week. You know, everybody has those times. And I received a college graduation announcement from one of the very first students that I taught when I was at Miller Middle School. Wow. And she is now graduating from Georgia Southern. And that just lit up my week. That is exactly. So, first of all, she's graduating from college. But most of all, she fought enough to send me an announcement. And that was a long time ago. So, for her to remember me, that's impactful. I love that. Thank you so much, first of all, for being here. And second of all, thank you for being such a wonderful educator. Thank you for teaching our children and for being passionate about what you're doing. I love what I do. I love the children, working with them every day. And I really love this community. So, it's a, every day I get up, I love what I do. And that's why I keep doing it. So, thank you for having me. It's been wonderful. Thank you, Brian. Hey, make pictures. Because once you put it out there, you can't get it back. I should. So, if like your friend or a sibling of yours, if they're in that situation, and you know that they're in that situation, and you would tell a person, like, say, a police person, or whatever, could they still get prosecuted for that? If they are caught with that material in their phone, it's considered pornography. If they're a child, like, say, a police person, or whatever, could they still get prosecuted for that? If they're in that situation, it's going to be in front of this child. Thank you. Thank you. Amanda and Savannah McKay, representantes de la juventud. Asalto sexual Asalto sexual Asalto sexual No es una lista completa, pero puede ayudarte a saber que otras personas tienen experiencias similares. Ansiedad, depresión, temor, etc. Las preocupaciones acerca de la orientación sexual Sentirse en punta siendo incapaz de relajarse y tener dificultad para dormir Evitar personas o lugares que están relacionados con el asalto o abuso El miedo a lo peor que suceda y tener un sentimiento de un futuro acortado La retirada de las reacciones o amistades Y una mayor sensación de aislamiento ¿Quiénes son los autores del asalto sexual contra hombres y niños? Los autores pueden ser de cualquier identidad de género, orientación sexual o edad Y pueden tener alguna relación con la víctima Al igual que todos los autores podrían utilizar la fuerza física o tácticas de cohesión psicológica y emocional En esta reunión, durante las preguntas, algunos jóvenes cuestionaron a los líderes ¿Un novio puede estar abusando sexualmente de su chica? Una de las respuestas fue sí Se explicó cómo tú tienes el derecho a decir no ante una incitación de relaciones sexuales Nadie tiene derecho a presionarte porque solo tú eres dueño de tu cuerpo Al igual, se determinó que la mayoría de jovencitas en estos tiempos Están expuestas a asalto sexual por sus propios novios o conocido debido al sexting Y envío de fotos desnudas o semidesnudas Lo cual según las autoridades es un delito que se considera como pornografía Nuestros jóvenes no tienen seguros los datos que circulan en internet Nada de lo que envías se borra aunque tú le des de ley Toda información se queda grabada en los archivos Y si un amigo o amiga o cualquiera que vea una foto tuya desnuda Puede ir inmediatamente a denunciarte Y a ti te pondrán cargos de pornografía La policía a cargo podrá extraer tan fácilmente Toda información enviada desde tu celular, computadora, etc También uno de los puntos que tocaron fue la falta de comunicación entre padres e hijos Sobre educación sexual Que es de suma importancia para evitar este tipo de situaciones Esperamos que este reportaje haya sido de gran ayuda para usted y su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!